También en todas las unidades habitacionales y en nuestras grandes juntas auxiliares. Transformaremos nuestra fuerza policial en un modelo de profesionalismo y seguridad. Implementaremos estrategias integrales para erradicar la violencia, utilizando tecnología para garantizar respuesta efectiva en materia de seguridad. Vamos a recuperar la ciudad, la vamos a recuperar para recuperar la seguridad. Que no tengamos un gobierno como el actual municipal, que se la pasa echando de la culpa al gobierno federal y al gobierno estatal, cuando ellos no invierten en la seguridad del municipio. Ellos reciben más de 6 mil millones de pesos.